Guillermo Almada sí podría dirigir a una selección, y es que en Ecuador lo tienen como serio candidato para reemplazar a Gustavo Alfaro que renunció, y ahora el uruguayo es un candidato serio. A pesar de que Almada tiene contrato con Pachuca hasta 2025, hay una cláusula que dice que puede salir si una selección nacional lo busca, y en Ecuador lo están mirando muy de cerca para que llegue el rumbo al proceso de 2026. La decisión de irse o quedarse con los tuzos sería completamente de él. Jesús La Flecha Zavala, a sus 35 años de edad, anunció oficialmente su retiro del fútbol. Zavala se va como uno de los grandes ídolos y leyendas de los rayados de Monterrey, quien fue pieza clave en la media cancha de la época dorada del club. Fue debutado en el 2006 por el Piojo Herrera, y hasta el 2018 jugó con la pandilla. También jugó para Mineros, Puebla, Juárez y Mazatlán, en donde disputó sus últimos minutos en Primera División el torneo pasado. Arrancamos con el San Luis y Santos que terminaron en empate a un gol. Por los potosinos marcó el alemán Mateo Kilmowicz, y el del empate cayó al 57 y fue obra de Lucas González. Rayados volvió a ganar y ligó su séptimo triunfo al vencer agónicamente y con polémica incluida, 2 por 1 al Necaxa. Rodrigo Aguirre falló un penal al 42, pero al 61 apareció Rogelio Funes Mori, quien sigue encendido. Al 73 lo empató Edgar Méndez con gol de penal, pero al 93 se apareció Berterame para anotar el gol del triunfo. En una situación digna del llano, Víctor Guzmán terminó el partido jugando con una playera sin número en la espalda, todo porque ya había usado las dos que traía para el partido. El jugador desrayado cerró sin dorsal, y ahora por regla Monterrey está siendo investigado, y podrían ser sancionados perdiendo los puntos en la mesa, aunque esto luce muy poco probable. Estaremos al pendiente de la situación. Compadritos, mis Tigres siguen invictos. Ahora fueron al Jalisco y le ganaron 1 por 0 al Atlas. El gol fue Nico Ibañez, Tigres cedió el lujo de fallar un penal, Córdoba erró desde los 11 pasos al 72, y la verdad es que Camilo Vargas voló espectacular para taparlo. Atlas no pudo y siguen a la baja esos rojinegros. Pumas no pudo y perdió en casa contra Chivas por marcador 2 a 1. Daniel Ríos adelantó a las Chivas apenas al minuto 6, con un remate medio extraño. Carlos Cisneros en tiro de esquina remató perfecto de cabeza el 33. Pumas intentó, pero Dinano llegó a fallar sin portero. Aunque fue el propio argentino 76 quien acercó a su equipo con su gol. Al final, el guacho se aventó una tremenda tajada que vale 3 puntos, y Pumas se quedó con 10 por la expulsión de Diogo. Las Chivas de Pauno calladitas, pero van avanzando en serio. Ya tienen 15 puntos y son cuartos de lo general. Ganaron después de 8 años en CEU. Tienen 5 consecutivos sin perder, con 3 victorias y un par de empates. Y van dando pasos importantes rumbo a clasificar, que es el gran objetivo del equipo. Después del encuentro, Pauno comentó que su equipo debe dejar de sufrir en las rectas finales, y este es el objetivo a corregir por ahora, pues quiere que liquiden los partidos en los momentos clave. ¿Ven a Chivas ya como una realidad, gambeteros? Por su parte, Rafa Puente aceptó que hay crisis, pues apenas han sumado 2 puntos en los últimos 5 juegos, y la afición Pumas se hizo sentir abucheando, pidiendo su salida y hasta arrojando objetos a la cancha. Tal parece que se va acabando la de la Puente Jr. en Pumas. Rápido les contamos que Ochoa volvió a ir a la banca en la derrota del Salernitana contra el Alasio, mientras que el Cachorro Montes se perdió por lesión el triunfo del Español sobre el Elche por 1 a 0. Gullit Peña ya debutó en Emiratos Árabes, entró de cambio en 57 y su equipo, el Aldaic, terminó perdiendo 2 a 0. Pero Peña ya inició una nueva aventura. Buenas noticias para Julián Araujo. El TAS falló a su favor y no tendrá que parar de aquí a junio. El mexicano ya fue inscrito por el Barcelona Athletic y a partir de la próxima semana ya podría jugar con el equipo que dirige Rafa Márquez. Y mejor aún, también pudiera ser considerado por Xavi para estar con el primer equipo. Edson sigue en plan grande con el Ajax. Salió de titular con el triunfo 4 por 0 sobre el Rotterdam. La mala fue para Jorge Sánchez, que no salió ni a la banca, no fue convocado para el partido y está viviendo su peor momento en Europa. Después de la lesión de Macías, que lo dejará fuera por un largo tiempo, Chivas busca su reemplazo para la delantera. Y habrían vuelto a mirar a Alan Pulido, quien está de regreso en las canchas después de una lesión. Puligol termina su contrato en julio con el Kansas de la MLS. Y está listo para escuchar ofertas y sería del Guadalajara la que estaría dispuesto a decirle que sí. Así que ahora todo depende de que la directiva se emplee y lo tenga como su fichaje estelar para suplir esta baja en ataque. Lo de Pulido y Chivas no es nuevo. Se han venido acercando poco a poco y con este tema de Macías que estará fuera prácticamente lo que resta del año, se ve más cerca que nunca la posibilidad de buscar a Puli para que vuelva al club en el que ganó un campeonato de goleo. La buena nueva es que recuperará su ritmo y en Guadalajara saben que sería la prioridad de Alan volver a México. ¿Será que se les haga su regreso? ¡Gracias! ¡Gracias!